La verdad que estoy muy feliz de que estés aquí. Muchas gracias, encantado de estar aquí en Colombia nuevamente. ¿Cuántos años hacía que no venías a Colombia? Como cinco años. Cinco años. El Papo, ¿cuántos años lleva tocando el piano? Veintiocho. ¿Y cuántos años tienes tú? Treinta y nueve. ¿Sí está diciendo la verdad? Es cierto, eso. ¿Sí? Porque se nota menos, ¿eh? Papo, fue pianista de esa famosa orquesta donde estaban reunidos los grandes de la salsa, la Fania All Star. ¿Cuántos años? Todavía existe. Todavía existe, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tuviste con la Fania? Siete años, ahora mismo hace dos meses grabamos un álbum dedicado a la charanga, que está próximo a salir. ¿Añoras mucho esos tiempos de la Fania All Star? Sí, sí, porque fueron unos tiempos en los que se disfrutó mucho y teníamos un contacto con el público que lo veíamos más a menudo, veníamos mucho aquí, Venezuela, muchos sitios. Papo se siente muy feliz cuando le dicen que es el pianista y no es exageración, el pianista más chévere, más bravo de la salsa en el mundo. No, no, no creo que yo sea el mejor. Entonces el segundo, el mejor soy yo, Papo. Sí, mire. Te cedo el puesto. Bueno, la verdad es que es imperdonable que estando el Papo aquí no me dé unas clasecitas de piano. ¿Por qué no hacemos con tu sonora ponceña un tumbadito, Papo? Vamos a fumar una rumba aquí ahora mismo, bien. Con Papo, Lucas y la sonora ponceña, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!